Elementos de la Policía Federal que se manifiestan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México agredieron y lanzaron bombas de gas pimienta a uniformados de la Secretaría de Protección Ciudadana Capitalina que buscaban replegarlos. Tras la agresión y como medida preventiva, los escudos antimotines de la Policía Capitalina se replegaron en la rampa de la Terminal 1, mientras que autoridades entablan diálogo con las manifestantes a fin de llegar a algún acuerdo. Esta mañana, policías federales inconformes bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al tiempo que se manifestaron en su cuartel de Iztapalapa en demanda por la falta de pago de indemnizaciones a quienes se niegan a realizar su cambio a la Guardia Nacional. La situación ocasionó complicaciones al tránsito sobre el circuito interior, así como la avenida Capitán Carlos León, Colonia Peñón de los Baños, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Por lo que la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México llamó a los policías federales a evitar el bloqueo vial y acercarse a la mesa de diálogo instalada en la coordinación del sistema de desarrollo policial. Asimismo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, indicó que el proceso para el retiro de los policías federales que no desean seguir en instituciones del Estado es un hecho y sigue su curso en términos administrativos, y reiteró su llamado a no afectar a terceros y a seguir los conductos legales.